Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos desactivar la barra de tareas optimizada para tabletas desde el registro de Windows. Así que vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y vamos a escribir Regedit. Y una vez que tengamos esto escrito en el cuadro de diálogo Ejecutar, vamos a darle un clic sobre Aceptar. Entraremos al editor de registro y aquí vamos a hacer varias cositas antes para hacer esto más grande. Vamos a expandir esta un poco más a la derecha y a la izquierda y ahora sí vamos a dirigirnos a la siguiente ruta. La ruta es la siguiente. HK Current User, es esta carpeta de aquí. Después nos vamos a dirigir a Software, donde estamos. Vamos a dirigirnos a Software. Después vamos a hacer un clic sobre Microsoft, una carpeta que está debajo de Software. Vamos a ver si la encontramos por aquí, por la S. Vamos a ver, que no la veo. Microsoft, carpeta Microsoft, o estoy ciego. Aquí está, Microsoft, ¿vale? Después de Microsoft vamos a dirigirnos a una carpeta llamada Windows, que la tenemos por aquí, Windows. Y haremos un clic también en el desplegable. Después nos vamos a dirigir a una carpeta llamada Quick Red Version y haremos lo mismo. Haremos un clic sobre el desplegable. Después nos vamos a ir a Explorer. Explorer, vamos a la E, ABCDE, vamos a ver, ABCDE, aquí, Explorer. Una vez que encontramos Explorer, haremos un clic nuevamente en esta opción de expandir carpeta. Y después nos vamos a ir a la carpeta de Advance, ¿vale? Haremos un clic sobre Advance. Verás que en esta carpeta ahora mismo ya no tienes absolutamente nada y lo que tenemos que hacer es agregar un valor, ¿vale? Aquí vamos a buscar que tenemos diferentes opciones, pero tenemos que ver si tenemos o no el valor de expandible Taskbar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si no lo tenemos, crear este valor. ¿Cómo se crea? Haremos un clic derecho sobre la carpeta de Advance, nuevo valor de Word32bit y nos va a agregar este nuevo valor, ¿vale? Entonces, el nombre que le vamos a poner es expandable, así tal cual, Taskbar, ¿vale? Y vamos a crearlo. Una vez que nosotros hemos creado este valor, entonces, ahora sí, tenemos que censurarnos de que el valor de este, la información de valor de este nuevo valor que hemos creado es de cero, ¿vale? Para denegarle o no permitirle que la carpeta que tenemos, que la carpeta, que la barra de tareas, ¿vale? Se quede o se modifique en modo tableta, ¿vale? Así que nada, de este modo es como hemos podido crear un valor dentro del registro de Windows para deshabilitar las tareas, es decir, la barra de tareas expandible o modificable como si fuese una tableta en Windows 11. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, solamente te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.